Y nuestro presidente de la República, Luis Abinader, cosechando sus éxitos, y aquí la encuesta R.D. Elige, ha anunciado que el presidente ha subido unos 7 puntos con relación a la última encuesta y se posiciona con un 72% de aprobación de la población dominicana. Va bien, todo va bien con el presidente. Todo le ha salido bien, Mario. Yo te dije que el presidente estaba en una muy buena racha de popularidad. Con el tema haitiano ha subido 7 puntos ya. Ellos dicen que no recoge el 100% el impacto de lo que está pasando con el tema haitiano. Te veo como triste. No como triste. ¿Qué pasa? Ánimo, ánimo. Si se puede. Sí se puede. Sí podemos. Muy bien. No, no, pero da tu parecer que yo voy a dar mi parecer. No, no. Tú eres el experto en las encuestas aquí. Vamos a ver. No, experto no. Un estudioso. Me gusta analizarla. Vamos a ver. A ver si las encuestas. Mira. R.D. Elige señala que el presidente de la República tiene un 72%. El 72.2%, para ser específico, de aprobación. ¿No? En su gestión, tal, tal. Tú sabes que el tema haitiano viene arrastrado durante algunos meses y en los últimos 10 días es que se ha intensificado con el tema de la frontera. Ahora, sin embargo, yo quiero señalar lo siguiente. Mira, te voy a dar este dato. Vamos a ver. En la encuesta de R.D. Elige, y esto lo voy a leer aquí, se hacen varias preguntas siempre a los encuestados. Y yo quiero que analicemos esto, principalmente. En la pregunta que dice, ¿cuál es el principal problema de su familia? ¿Para qué analicemos? Siempre sale el tema de la económico, seguridad y los servicios sociales. Aquí dice que el 52% de los encuestados entiende que el principal problema de su familia es la economía, el tema económico. Que el tema económico engloba alto costo de la vida, desempleo, bajos salarios. O sea, la sumatoria del posicionamiento de cada uno de esos, el alto costo de la vida con un 26%, el desempleo con un 15% y los bajos salarios con un 10%. Suman un 52%. Que la inseguridad, ¿verdad? Afecta a su familia en un 21%. Estamos hablando de inseguridad y delincuencia, que está dividido en esos dos rindones. Pero un 21%, que tiene que ver con el tema de la inseguridad, entiende que es el principal problema de su familia. Y el tema de los social, la salud, la educación, las adicciones, etc. Es el tercer problema principal de las familias dominicanas. Escuche bien, 52, 21 y 7.8, casi 8%. Entonces, yo me pregunto, y eso es lo que yo analizo siempre con estas encuestas, que yo evidentemente, con lo que voy a decir ahora, no pongo en duda, ¿no? La profesionalidad de la realización de las encuestas, sino el tema de la calidad de la respuesta que está dando la misma gente. Porque asumamos como bueno y válido que los datos recogidos es lo que dice la gente. Ahora, yo no entiendo el comportamiento que está teniendo la gente con relación a las preguntas que le hacen. ¿Por qué? Porque aquí, esta es otra pregunta interesantísima que se hace. Según usted, usted diría que República Dominicana va por buen camino o mal camino. Recuerden, la aprobación del presidente es el 72%. Pero aquí dice, en esta pregunta, que el 57% de los encuestados entienden que va por buen camino. ¿Que va por buen camino? Por buen camino. El 57%. El 57%. Y el 42% que va por mal camino. Entonces, si tú analizas, sencillamente, escucha bien, Maracayo y Edwin, oigan esto. Si el 72% de los encuestados aprueban la gestión del presidente Luis Abinadero, pero de ese 72% solo el 57% dice que va por buen camino. Hay un 15% de los encuestados que dice que va por mal camino, pero que aprueba la gestión del presidente. O sea, hay un 15% de los encuestados que dicen que la cosa va mal, pero aprueban que vaya mal. Es una vaina que yo, o sea, yo la analizo, yo veo la encuesta y digo, espérate, 72% de aprobación del presidente. Pero el 57% solamente dice que van por buen camino. ¿Qué pasó con ese 15%? Ese 15% que aprueba la gestión presidencial, pero dice que vamos mal. ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona? ¿Qué es lo que está pasando en su familia? ¿Cuál es la contradicción que tiene existencial esa persona que responde? Vamos mal, pero apruebo que vamos mal. Porque el que dice que va, el que aprueba la gestión presidencial y dice que va bien todo, pese a que el 50% dice que tiene problemas económicos, que el 20 y pico por ciento dice que es la inseguridad, 8% dice que es los problemas sociales. Pero si se siente bien con eso y dice que la gestión presidencial va bien y que el gobierno va bien, pues está siendo coherente. Yo no cuestiono esa posición. Ahora, hay un 15% que aprueba la gestión del presidente, pero que dice que el país va mal. O sea, eso yo, a eso habría que analizarlo con expertos sociológicos, sociólogos, psicólogos, porque tenemos que evaluar qué es lo que está pasando en la psique dominicana, que admite que está mal, que admite que los problemas económicos lo tienen contra la pared, que admiten que tienen el temor por la inseguridad que vive el país, que va en incremento. Pero van a votar por Luis Abinader. Pero van a votar por Luis Abinader. Para que no hagan el PDE. O sea, pero aprueban la gestión del Luis Abinader. No necesariamente vayan a votar, porque una cosa es la intención electoral, otra cosa es la aprobación. No, recuerda que la encuesta dice que él tiene un 72% de aprobación, pero dice, vamos a buscar los datos electorales que están aquí, vamos a hablarlo. Pero dice, dice que el presidente Abinader, según la encuesta de Redelige, si las elecciones hoy, fueran hoy, sacarían 53% en primera vuelta. O sea, que de ese 72% que aprueba la gestión del presidente, ¿verdad?, un 19% no votaría por él. Escucha, la aprueban, pero no votarían. Porque de ese 19% hay un 15% que dice que la cosa va mal, pero que la aprueban que vaya mal. O sea, ese comportamiento de la gente que está siendo encuestada, hay que analizarlo desde otras perspectivas que no sean eminentemente electorales. Y yo, si le aplico, por ejemplo, el análisis político a esta situación, yo lo veo como una fortaleza que tiene el presidente, ¿verdad? Porque una cosa que tú entiendas que él vaya a la reelección, y otra cosa que él oficialice que va a parar la reelección, ¿me entiendes? Ya lo oficializó. La gente que lo esperaba, que querían que se religieran de su estructura política, ahora están más confiadas y están haciendo ya compromisos porque el presidente va. Pero sobre todo, el tema de que la oposición todavía está sumergida en unas negociaciones con respecto a la alianza. Tú sabes que la oposición anunció la alianza Rescate RD, pero que esa alianza estaba primero condicionada y limitada en ciertos aspectos. Solamente en lo municipal, y en ese momento que se anunció, se habían hablado solamente de cuatro candidaturas senatoriales que estaban dentro de la alianza, pero que las demás estaban dentro de un margen de negociación. Inclusive trascendió ahora que hay otras 18 candidaturas senatoriales que están negociando para ir en alianza con eso. A propósito de lo que pasó en San Juan y tal. Yo pienso que la oposición todavía, como no ha articulado en un 100%, la alianza opositora, eso le da cancha abierta al PRM, el partido de gobierno, para que se consolide electoralmente, porque todavía la oposición no sabe. Cuando tú vas a encuestarle ahora, en una zona determinada, esa oposición no sabe cuál es su candidato presidencial, todavía. Salvo las estructuras PLDistas y pueblistas que ya están definidas. El resto, que son simpatizantes, que hay que entender algo, señores. El PLD se dividió, quedó el PLD, y una facción se fue con Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, y es el mismo, o sea, son la misma gente, el mismo PLD. O sea, que la gente que han simpatizado con el PLD en los últimos 16 años, simpatizaban con las estructuras PLDistas, que ahora se ven divididas en dos colores. Entonces, esos simpatizantes, que no son militantes, están en una nebulosa, dicen, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Y cómo que vamos? ¿Estamos unificados? ¿No estamos unificados? ¿Para dónde vamos? ¿Me voy con el PLD? ¿Me voy con la Fuerza del Pueblo? Entonces, aunque estructuralmente el PLD tiene la ventaja, políticamente hablando, en el tema de la simpatía todavía tiene un hándicap, y es por la indefinición de la alianza que todavía se perpetúa. Y reitero mi posición de que el análisis que yo hago de la encuesta RD Elige, RD Elige, no sé si llamarlo sesgo, pero lo que me está diciendo a mí es que la población dominicana está dividida entre que las cosas van bien y van mal. Está dividida. Y no solamente que está dividida en que va bien y que va mal, porque estamos hablando de 56, 44, 57, 43 puntos y pico, sino que un 15%, oye, y quiero ser reiterativo en esto, un 15% de las personas que dicen que la cosa va mal, que ese 15% de personas que dicen que la cosa va mal, es la persona que dice que su principal problema es el problema económico, de que no hay empleo, de que el dinero no le alcanza, de que la inflación lo está arropando, de que se siente inseguro, de que no puede salir a la calle a trabajar, de que no se siente seguro con que su hijo vaya a la escuela solo por la hora de la delincuencia que hay en el país. Ese 15% que se siente así, dice que aprueba el gobierno de Luis Abinader, pese a todas esas dificultades, según la encuesta R.D.L.I. Entonces, yo, electoralmente hablando, se supone que la oposición tiene aquí un espacio, como dirían estratégicamente, carne de cañón, o sea, estamos hablando que hay un 15% de la gente que todavía dice aprobar a Luis Abinader, pero que no está de acuerdo con su gestión de gobierno, ¿verdad? Pero lo aprobó, ¿lo aprobó por qué? Porque está pensando en lo electoral, no en lo gubernamental, estrictamente hablando. Un 15%. Un 15% que aprueba Luis dice que la cosa va mal. O sea, ¿cómo es posible que la oposición todavía no ha podido capitalizar eso? ¿Qué está pasando? Yo se lo adjudico en parte a la indefinición de la alianza, ¿verdad? A la indefinición de la alianza, pero evidentemente que hay acciones o que no están funcionando de la oposición o que están dejando de hacer porque se están distrayendo demasiado con el tema de la alianza, con el tema, no sé. Y la figura, no, no, la figura en la oposición. Abel se podía vender como una figura un poco, bueno, refrescante, pero es el único y está como fallando en eso. El único, tú dices el único nuevo. Nuevo, ¿verdad? Sí, no, aspirando al presidente, no, porque tú dices que no es nuevo en la política porque en verdad es un político dilatado. De eso que no tenía mucho lodo, que no estaba muy enlodado con el asunto. Elga, él repitió, fue uno de los pocos del PLD que repitió. Eso significa que la gente reconoció que era la gente reconoció que había un buen trabajo porque recuérdate que, o sea, barrieron, o sea, el PLD se fue casi completo. Charlie Mariotti perdió, Valentín, gente que se entendía que no perdían. La señora del Santo Domingo Este también. Entonces Cristina Lizardo, Santo Domingo completo, la provincia. Exacto. Entonces, este fue uno de los, Felipe Bautista, y Abel. ¿Qué repitieron? ¿Qué repitieron? Hombre, el Felipe Bautista sabe como senador, ¿no? Fíjese senador, porque también está José del Castillo Sabiñón, que entró nuevo y ganó en Barahona. Ganó en Barahona. Pero recuerda que hay muchos otros senadores del PLD que ganaron, que ahora están en la fuerza del pueblo. Que ganaron en el PLD, no ganaron en la fuerza del pueblo. Entonces, yo lo que digo es, oye, las estructuras PLDistas de la oposición, del PLD, vivas, están ahí. Y están, y están, están fortalecidas, se ha demostrado en la renovación que hizo ahora. Ahora bien, se ha traducido eso en apoyo de la población general hacia el PLD. Según esta encuesta, el PLD ha bajado. El PLD ha bajado y dice que la, la, la candidatura de Abel ha bajado 6 puntos. Estaba de 22, ahora aparece un 16% en esta, en esta encuesta. ¿Cuánto? Un 16. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo repito, y soy reiterativo, no pongo en cuestionamiento, en duda, la profesionalidad y la veracidad de los datos recogidos aquí. Ellos hablan de 5 mil y pico de personas consultadas. Yo lo que cuestiono es la gente, o sea, la psique de la gente que está respondiendo. Porque te repito, yo doy por bueno y válido los datos recogidos. La gente respondió eso. Ahora, ¿cómo se traduce eso? ¿Qué te dice a ti una gente que entiende que vamos mal, pero que va a votar por un gobierno para que siga yéndole mal como le está yendo? ¿Qué te dice eso a ti de las opciones de la oposición? Que no hay opción, que no hay opción, o que no hay una opción, o que la otra opción que hay no le convence. Es peor. Esta es mala, vamos mal. Pero la opción es peor. Ahí tendríamos que ver la tasa de rechazo, porque entonces, si fuera peor, la tasa de rechazo de los otros fuera más amplia. Y lo que dice la propia Encuentra es que la tasa de rechazo, por ejemplo, de Leónel, de Abel, viene decreciendo. La gente confunde las respuestas. Tú estás hablando de gente que tiene un nivel de educación y confunde las respuestas. La gente que le dicen la aprobación, la aprobación del presidente, que sacó un 72, eso no es una pregunta. ¿Usted va a votar por el presidente? No, es esa pregunta. ¿Cómo usted califica? ¿Cómo usted aprueba la gestión? Esas preguntas la gente la confunde. No, viejo, porque no creo que el encuestador le vaya a explicar el concepto de cada pregunta. recuerda que hay gente que son simpatizantes que no necesariamente son mil danos de un partido y un señor que no tiene nada que ver con el gobierno que está pensionado, un profesor, un médico, que le pregunte ¿cómo usted piensa que va la gestión del gobierno? Bueno, yo objetivamente entiendo que Luis ha hecho más cosas buenas que malas y yo apruebo su gestión. ¿Usted votaría por él? No, yo no votaría por él porque hace lo mismo. Esa gente es rock izquierda que se la quieren dar en que son objetivos. Ahora bien, eso yo no lo cuestiono y votaría con él. Yo que cuestiono una gente que dice un 15%, vimos las diferencias de un 57 a un 72. Hay un 15% de diferencia de gente que dice que el país va mal. Va mal, Maracayo, pero que votaría, pero que aprueba, votaría no, que aprueba la gestión del gobierno porque no votaría. Fíjate que no se confunden. ¿Por qué? Porque dice que va bien un 57%, pero solo votaría un 53. O sea, que del 57% que dice que va bien, hay un 4 o 5% que dice que como quiera no votaría por Luis. Bien. ¿Tú me entiendes? ellos no se confunden tanto. Lo que pasa es que qué está pasando en la psique del encuestado que un 15% que dice que les va mal pero aprueba la gestión y que eso no se ha traducido en un apoyo masivo hacia la oposición que es la alternabilidad. La psiquis del pueblo dominicano. La psiquis que no han dañado. Pero bueno, sigue Luis Abinader invicto, es el rey de las encuestas, eso es indiscutible. Siete puntos subidos. ¿De las encuestas? ¿De las encuestas de quién? No, 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 del PRM. Pero perdón, de las encuestas que ellos promocionan, porque ellos promocionan esa cuando Luis Abinader no, claro, pero las otras no. La Galo, la Galo, hay otra encuesta, hay otra, pero que red de elige nueva, hay otra encuesta, pero hay otra encuesta que posiciona el PRM con un 37%, al PLD con un 33% y a la Fuerza Pueblo con un 20%. Pero ajá, pues estoy dando datos, Porque no te lleve, o sea, hablemos de datos, No, pero háblame de encuestas reconocidas. No, pero que red de elige nueva, eso entró ahora y estamos hablando de red de elige. Pero tienes una marca internacional. ¿Cuál es el reconocimiento? Es de red de elige. Es una marca internacional. Si entró ahora y la estamos viendo por primera vez ahora. ¿Estamos hablando de ella? Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.